¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un vídeo más de su canal Opiniones con Corea y hoy vamos a hablar de una joven promesa del fútbol hondureño un muchachito que está dando mucho de qué hablar en Europa, bueno en Inglaterra ahorita se los vamos a mostrar y sí, estamos hablando no de Maynor Figueroa estamos hablando de su pequeñín Keirol Figueroa y qué es lo que está haciendo Keirol en Europa pues Keirol juega con uno de los equipos más grandes, sin lugar a dudas más grande de lo que es la liga inglesa, sí, estamos hablando del Liverpool él es un joven de apenas 15 años que está jugando con el Liverpool Sub-18 y no solamente está sumando minutos, también está sumando goles y es que en esta pretemporada del club Sub-18 ha notado 3 goles en apenas 4 amistosos, sin lugar a dudas es un jugador que puede aportar mucho, mucho, demasiado a la selección hondureña en este momento en categorías menores recordemos de que el jovencito apenas tiene 15 años tiene mucho recorrido y pues puede aportar a la selección Sub-17, a la selección Sub-20 y no descartamos pues que también aporte a la selección mayor en un futuro sin embargo para que todo esto suceda la FenaFood se tiene que poner las pilas tiene que buscar amarrar a este hondureño con la selección Catracha ¿por qué? porque Keirol tiene un juego tan bonito que no sería extraño que la selección de Inglaterra pues al este jugador tener muchos años jugando allá quiera arrebatárselo a la selección hondureña así que señoras, señores FenaFood, más que nada FenaFood pónganse pilas ¿por qué? porque Keirol está dando mucho de qué hablar está metiendo goles y no solo van a querer que juegue para la selección hondureña también pues los equipos de la región van a buscar la manera de evitar de que este jugador llegue a la selección no descartamos de que Inglaterra pues a futuro quiera a este joven Catracho jugando para su selección y pues como ustedes saben Estados Unidos no duda en nacionalizar algunos de los jugadores pues que tienen posibilidades de jugar con su equipo así que amigas, amigos ¿ustedes qué opinan? ¿creen que Keirol pueda seguir los pasos de su padre? ¿pueda volverse una leyenda del fútbol hondureño? ¿o simplemente sea una leyenda del fútbol pues en el extranjero que termine jugando para otra selección? algo que esperamos que no suceda pero como todos sabemos en el fútbol todo se puede todo se vale y esperamos pues que esta joven estrella pueda terminar en la selección hondureña ¿para qué? para que nos dé esas alegrías que todos los hondureños queremos queremos pues que este muchachito de minor el defensa se podría decir que es una leyenda al final de su carrera pues trató de alargarla lastimosamente las cosas no se le dieron pero a quien sí se le pueden dar es a su hijo así que amigos déjenme su comentario ¿ustedes creen que Keirol pues termine jugando para la selección hondureña? ¿o que le salga una oportunidad mejor en Inglaterra? ¿qué creen que diga su padre? o sea sabemos que minor tuvo un recorrido bastante bueno con la selección hondureña sin embargo ya al final de su se podría decir de su carrera con la selección ya la relación fue un poco forzada la afición hondureña realmente le reclamó mucho reclamos que para algunos es válido para otros no así que amigos ustedes creen que ese resentimiento de minor si es que existe alguno no puedo asegurar que existe alguno pero si llegase a haber un resentimiento por ahí ¿ustedes creen que afecte la llegada de Keirol a la selección? ¿o creen que en los próximos meses vamos a ver a este catrachito que está metiendo muchos goles ahí en Europa jugando con la H? déjenme su comentario como siempre les invito a que se suscriban y a que estén pendientes de su canal Opiniones con Corea porque todos los días les tenemos videos de varios temas siempre hablando del fútbol de la región no nos limitamos a Honduras estamos tocando el fútbol de Panamá el fútbol guatemalteco costarricense de El Salvador y de todo lo que están haciendo los jugadores centroamericanos tanto en Centroamérica como en el extranjero así que suscríbete déjame tu like y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!